Ana Giuliani, ¿qué es lo que se está llevando a cabo hoy en el Teatro Municipal? Bueno, hoy se vuelve a repetir un acto donde se le entregarán a escuelas del Distrito de Merlo. Hoy más de 25 instituciones reciben kits deportivos aportados por el Municipio de Merlo, como lo hemos venido haciendo durante muchos años. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos de poder seguir trabajando codo a codo con las escuelas, que es esto lo que debemos hacer. Un trabajo sin hacerlo en red no tiene sentido y creo que tenemos que trabajar todos juntos y hoy lo demuestra esta convocatoria y la presencia de todas estas escuelas que reciben este importante material que servirá para todas las actividades deportivas y recreativas de los chicos. También agradezco hoy la presencia de cooperadores, que también hacen mucho para las escuelas, dado los escasos recursos que estamos recibiendo desde la provincia para el tema de obras. Todo lo que podemos hacer son nada más que atender emergencias dentro del distrito, pero no encarar a veces obras en profundidad como se debería hacer. ¡Gracias!